...democrática Carlos Ocariza en directo a través de la señal de Globovisión. 9.18 de la mañana escuchamos a esta hora declaraciones del candidato a la gobernación por el estado Carabobo del gran polo patriótico Rafael Lacaba. Con una irracionalidad exagerada llevaron al país durante 3, 4 meses a un caos sin que la mayoría de los venezolanos estuviéramos de acuerdo con esa realidad. Este es el camino, el camino de la democracia, el camino de las reglas de juego, el camino donde nos contamos en las urnas electorales y donde vemos quién es mayoría en este país. Porque en toda democracia o en todo sistema democrático las mayorías se imponen y las minorías acatan lo que las mayorías han decidido. Para mí hoy es muy importante, bueno, entre otras cosas porque yo hoy fungo también como candidato a la gobernación de Carabobo. Quiero felicitar a todo el poder electoral, quiero felicitar a todos los integrantes de las personas que han participado desde muy temprano y desde las instalaciones, desde que se dio las instalaciones de mesa, al Plan República, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo de verdad le hago un reconocimiento a nombre de la democracia venezolana. A todos ustedes, gracias por hacer de este país y de esta patria, una patria profundamente democrática. Hoy nos jugamos nuestro destino, los venezolanos y las venezolanas. Repito, al mundo entero que nos ha criticado, al mundo entero que ha puesto en entredicho a nuestras instituciones, hoy deben voltear sus ojos a lo que está pasando en Venezuela. Esto es un país profundamente democrático, una vocación profundamente democrática. Y nadie puede poner en entredicho la vocación de este pueblo, del pueblo democrático de Venezuela. Aquí se ha acusado al gobierno de tener una visión antidemocrática. ¿Cómo se puede acusar a un gobierno de tener una vocación antidemocrática si en 18 años que llevamos hemos hecho 22 eventos electorales con tecnología de punta? Han sido los eventos electorales más observados, más controlados, más auditados, creo que de la historia latinoamericana en materia electoral. Así que yo de verdad hoy quiero felicitar al pueblo venezolano, a sus instituciones, al gobierno, a la Fuerza Armada, a todos, a los medios de comunicación que hoy están transmitiendo, los nacionales y los internacionales también, que están transmitiendo la verdad de Venezuela, la verdad de Venezuela. Y esperemos que una vez que la presidenta del Poder Electoral, la doctora Tibisay Lucena, dé hoy el primer boletín dando los resultados cuando las tendencias se hagan irreversibles por el número o el porcentaje de votos escrutados, salgamos cada quien a festejar de la manera apropiada, de la manera correcta, reconociendo a quienes triunfaron y reconociendo también a quien no lo hicieron. Ese es el juego democrático, en ese juego es el que nosotros creemos, en ese juego es el que nosotros aspiramos que se genere y se desarrolle la sociedad democrática venezolana. Así que yo hoy, para mí, repito, es un día muy importante en mi vida, en la vida de todos los venezolanos, y creo que le estamos mandando un mensaje muy claro al mundo de cómo dirimimos los venezolanos las cosas, con votos en las urnas electorales y a través del fortalecimiento de nuestro sistema democrático, porque nosotros somos un pueblo con una gran vocación democrática. Declaraciones de Rafael Lacaba, candidato a la gobernación del Estado Carabó.